El Hostel Recoleta se encuentra en la lujosa Recoleta, a solo un kilómetro del cementerio, y ofrece un alojamiento económico, conexión wifi gratuita y desayuno. El Hotel cuenta con una cocina compartida. La Plaza López se encuentra a 500 metros de distancia. Las habitaciones del Recoleta Hostel cuentan con suelos de baldosas, y algunas de ellas disponen de baño privado. Todos los días se sirve un desayuno continental que incluye café, leche, té y bollería. Los huéspedes podrán preparar sus propias comidas en la cocina de uso común. Cuenta con un salón con televisión y con un encantador patio interior donde los huéspedes podrán relajarse. Se ofrece servicio de lavandería. En la recepción 24 horas podrá reservar un servicio de transporte al aeropuerto Ezeiza, situado a 40 kilómetros. El Hostel Recoleta se encuentra a 1,3 kilómetros del obelisco. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.